Pero usted no puede impedir que otros quieran hacer lo mismo y entrar a... Hoy dimos un curso muy interesante, me parece que hubo una magnífica audiencia en este curso. El tema de hoy fue la propiedad intelectual en las MIPIMES y me parece que fue muy útil para todos nuestros alumnos que estuvieron hoy asimilando estos conocimientos y participando de manera muy activa. Y entrar a tratar de cooptar ese mercado, entrar a que usted, me explico, entrar a que... a competir por sus clientes. La próxima semana vamos a hacer otro sobre propiedad industrial y la semana que sigue haremos el último sobre derechos de autor. De esa manera completamos el ciclo de capacitaciones, esperamos tener una convocatoria tan buena como la que hemos tenido hoy y seguir dándole instrumentos a nuestros emprendedores que son realmente los que soportan nuestra economía y a los que les tenemos que poner más atención. ¡Gracias! ¡Gracias!